Hola, muy buenas a todos. Voy a hacer un pequeño tutorial para mostraros una serie de mejoras que se han hecho a la aplicación de Tipe. Principalmente las mejoras que se han hecho a la corrección de varios errores que se han ido detectando a través del uso de la aplicación y que se han cogido y se han ido corrigiendo poco a poco conforme han ido apareciendo. Y en esta versión, en la versión 3.4.60, se ha cogido y se ha hecho una pestaña nueva que podéis ver aquí en la cabecera del programa. Esta pestaña nueva la hemos llamado Mastery y en esta aplicación lo que hemos cogido hemos integrado un sistema para que se puedan coger y para que se puedan almacenar o consolidar las calificaciones que de 1 a 10 o de 0 a 10 depende de cómo se coloca o como se pongan, como las tengáis puestas, les podemos coger y les podemos ir dando a nuestros alumnos y se van generando a través de la evaluación porcentual que se va consiguiendo de los estándares. Bueno, en esta pestaña sale, como veis, aquí a la izquierda los cursos que vosotros habéis generado, los grupos materia. Tenemos también aquí a la derecha un bloque en el cual nos cogen y en un desplegable nos muestran las evaluaciones que vosotros habéis ido generando para poder ir extrayendo los resultados de aprendizaje, los estándares. Vamos a seleccionar por ejemplo una, esta de aquí, primera evaluación de la ESO y voy a seleccionar uno de los grupos a los cuales voy a coger y voy a calcular el resumen de resultados obtenidos por estándares. Conocéis también, se ha explicado en los cursos cuáles son el trato que se le dan a los datos a la hora de coger y de calcular el listado de resumen por estándares, utilizando los promedios, el máximo, el último resultado, para aquellos estándares que se encuentran repetidos en las evaluaciones, que son recurrentes, que se van cogiendo y se van repitiendo en varias unidades didácticas. Bueno, le damos a la pestaña de calcular y si os dais cuenta, pues se consiguen de forma porcentual los valores de cada uno de los alumnos de este grupo, se van consiguiendo los valores en tantos porcientos de sus resultados en esta evaluación concreta, la que tenemos aquí marcada. En el momento que cogemos y le damos a calcular, el botón de calcular cambia el texto que tiene implícito y cambia al valor de consolidar, ¿vale? ¿Qué pasa si le damos a consolidar? En el momento que consolidamos, aquí en este caso me ha salido esta pestaña, me ha salido este mensaje porque ya tenía valores previos, ¿vale? En el momento que cogemos y le damos a consolidar y en este caso le damos a sobrescribir, podemos coger y podemos visualizar cuáles son los valores que ha redondeado la aplicación para cada uno de los alumnos de este grupo de materia, ¿vale? Todas estas evaluaciones, si os dais cuenta, van cogiendo todas estas calificaciones, van cogiendo y se van generando, ¿de acuerdo? Una serie de mensajes de información que están en la parte baja, en la cual nos coge y nos va indicando para esta calificación cuando fue consolidada. En este caso, si os dais cuenta, se coge y se marca la fecha del momento de la grabación del vídeo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con estas consolidaciones? Pues estas consolidaciones se pueden coger y se pueden variar, ¿vale? Podemos coger y podemos variar la calificación, por ejemplo, de esta alumna, de manera que podemos alterar el valor que tenía. ¿Por qué? Pues porque nos parece que tenemos que redondear a la alza, a la baja, por el motivo que sea, se puede coger, se puede modificar. En el momento que volvemos otra vez a marcar la calificación, si os dais cuenta, vuelve a aportar información el bloque de texto que tenemos aquí abajo y nos aporta y nos dice, aparte de que fue consolidada en la fecha anterior, ¿vale? Cuál es la fecha en la cual se ha cogido y se ha alterado, se ha cambiado manualmente, ¿eh? ¿Veis? ¿Para qué? Pues para saber exactamente si esa calificación corresponde con la que ha calculado la máquina o que hemos cogido nosotros y la hemos cambiado, ¿eh? Por el motivo que sea, ¿de acuerdo? En el momento que cogemos y que vamos generando las evaluaciones consolidadas, este encabezamiento que tenemos aquí arriba, el número 18, nos va cogiendo, nos va marcando cuáles son el ID de la evaluación a la cual corresponde. En este caso, el 18 indicaría que es la primera evaluación, ¿vale? Aquí abajo también me sale 18, primera evaluación de la ESO, ¿eh? Que era la nomenclatura que yo le he colocado a esa evaluación. Si vamos cogiendo, vamos consolidando para un grupo materia, vamos consolidando más calificaciones en otras evaluaciones, me irán saliendo esas calificaciones en columnas hacia la derecha. Vamos a probarlo para que lo veáis. Mirad, me vengo otra vez aquí al Mastery, cojo y cambio la evaluación y pongo segunda evaluación de la ESO. Marco el grupo materia, le doy a calcular y vuelvo otra vez a consolidar. Si os dais cuenta, ahora no me va a salir el mensaje que me ha salido antes porque no tiene calificaciones en esta evaluación, ¿vale? Le damos a consolidar, me vengo a la pestaña de calificaciones consolidadas y si os dais cuenta, se coge y se agrega una nueva columna con un nuevo indicador, ¿vale? Que es el ID de la evaluación que encabeza estas calificaciones. En este caso, este ID de evaluación sería de la segunda evaluación de la ESO. ¿Vale? Más cosas. Cuando tenemos los grupos base, los grupos del centro a los cuales pertenecen nuestros alumnos que están cursando la materia que le estamos dando, dícese aquellos niños que pertenecen a distintos grupos pero que entran a nuestra aula para coger para cursar una misma materia. Esos grupos base a los cuales pertenecen, ¿vale? Cuando estén cumplimentados correctamente los cursos, se integrarán en esta columna que se ve aquí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque podemos coger y utilizar para poder ordenar las calificaciones a la hora de coger y de meterlos en otra aplicación, por ejemplo, en Delfo. Podemos coger, podemos ordenar a los alumnos, pues por ejemplo, por apellido y nombre o por el grupo base al cual pertenecen, ¿vale? O incluso, si queremos, podemos coger y podemos ordenarlo por las calificaciones que han cogido, que han obtenido en esa evaluación concreta. ¿Vale? Distintas maneras de coger y de poder presentar la información de la ventana, de la presentación que tenemos aquí ahora mismo. Bueno, otra de las aplicaciones nuevas que tiene la versión 3.460 son dos nuevos informes que se pueden coger y se pueden generar en base a las calificaciones que están consolidadas. Uno de los informes es este que se ve aquí, tanto por grupo y evaluaciones consolidadas, y el otro, tanto por ciento por materia y evaluaciones consolidadas. Voy a seleccionar el primero, para que lo veáis, selecciono la evaluación consolidada, en este caso tengo la primera, evaluación de la ESO, con calificaciones consolidadas, y genero el informe. ¿Vale? En este informe, si os dais cuenta, se cogen y se escalan los resultados que obtienen cada uno de los grupos en materia en función de cuáles son las calificaciones que se obtienen. Para calificaciones insuficientes menores que 4, para calificaciones que están entre 4 y el suficiente, para suficientes bien notables y sobresalientes. ¿Vale? Con esto se puede coger y se puede generar informes que os pidan para poder obtener los resultados estadísticos en cada una de las evaluaciones que vosotros vayáis haciendo. El otro informe es este que se ve aquí, tanto por ciento por materia y evaluaciones consolidadas, y en este informe también está referido a las evaluaciones que tienen calificaciones consolidadas. Genero el informe para que lo veáis. Y aquí, en vez de coger y estar en la primera de la fila, el grupo materia, lo que tenemos son las materias que nosotros vamos impartiendo, que estaremos impartiendo durante el curso. ¿Vale? A diferencia del otro informe, en el otro informe, los alumnos provienen de grupos base distintos, o no, y forman lo que es grupo materia. Aquí solamente tenemos las materias y las materias tienen un número de alumnos asociados que podrán estar en un mismo grupo o en distintos grupos materia. O sea, si tú impartes, por ejemplo, tecnología a dos grupos materia, y es tecnología creativa en este caso, pues lo que tenemos aquí son los resultados de la materia, englobando los dos grupos materia que estamos, a los cuales le estamos impartiendo clases. ¿Vale? Y bueno, y poco más. Espero que os sea de utilidad y que le saquéis mucho provecho. Venga, un saludo.